Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La importante decisión de Nacho Ambrí sobre Carlos González, pues el paraguayo no muestra ninguna clase de intereses por mejorar con los Diablos. Toluca volvió a sufrir otra derrota en este campeonato. Esta vez los Tigres fueron los que los vencieron y nuevamente el delantero paraguayo Carlos González demostró ser un petardo. Cocolizo solo estuvo presente en los primeros 45 minutos del partido, pues parece que por fin ha acabado con la paciencia de Ambrís tras su manera pasiva de jugar cada partido. El técnico de los Diablos decidió Mitter en lugar del paraguayo al brasileño Camilo Zambezzo, y aunque tampoco ha demostrado buen nivel esta temporada, lo hizo mucho mejor que González, pues dio la asistencia a gol y generó más oportunidades en el área rival. Ambrís tomaría la decisión de Mitter a Zambezzo y por fin mandar a la banca al paraguayo en el siguiente encuentro en el que Toluca enfrentará a Pumas, aunque esto parece importarle poco a Cocolizo, pues al final del juego contra los de Nuevo León salió entre risas con sus compañeros Nahuel Guzmán. Por otro lado, desde la campaña Pase Ignacio Ambrís dejó muy en claro que los futbolistas que no se entregarán en la cancha los iba a borrar del equipo. En esta campaña no ha cepillado como tal a nadie, pero sí les ha dado a varios menos minutos que la temporada pasada. Uno de los jugadores que Nacho pidió como refuerzo la campaña pasada y hoy toma muy poco en cuenta, es el atacante Daniel Álvarez, quien a pesar de llevar los mismos tantos que Carlos González en esta campaña en muchos menos minutos jugados, Ambrís prefiere el paraguayo. Fideo Álvarez no está nada contento con los minutos que le han dado en Toluca esta temporada y es por eso que optaría por no seguir en el cuadro rojo la siguiente campaña. Fideo ya tiene equipo para el siguiente torneo. En caso de que Fideo sí salga de Toluca, el equipo es el Puebla, pues es el cuadro al que pertenece ya que solamente está de préstamo con los mexiquenses. Por último, Toluca recibirá a Pumas este sábado a las 21 horas en el Estadio Nemesio 10 para enfrentar el duelo de la jornada 14 del fútbol mexicano luego de perder 3 a 1 ante Tigres entre semana. Los Diablos acumulan una racha de 5 partidos sin ganar de forma consecutiva, 3 derrotas y 2 empates, teniendo la oportunidad de regresar a la senda del triunfo ante los universitarios, quienes ostentan uno de los peores lugares de la Liga 15 con solo dos triunfos. Sin embargo, llevan de golear a Querétaro 4 a 1 a mitad de semana. El Estadio Nemesio 10, complicado para el resto de los equipos en el fútbol mexicano debido a las condiciones de la ciudad, como la altura y el clima. Pumas no es la exposición, puesto que 30 partidos que se han realizado en esta sede solo han podido vencer en 7 oportunidades, empatado 9 y perdido 14. La última vez que Toluca se enfrentó allí fue por el repechaje de la apertura 2021 en un duelo que Pumas ganó 2 a 1, y avanzó a los cuartos de final de la Liguilla. Es de resaltar que Toluca haya recuperado a toda su plantilla luego de algunos problemas físicos. Será el entrenador Nacho Ambriz el único ausente de los Escarlatas este fin de semana luego de que fuera expulsado en el duelo anterior ante los Tigres.